Nuestro país no lo permitiría. Vamos entonces con nuestro tema, el que has señalado tú, estas gestiones que habrían sido hechas de manera clandestina para crear un servicio de inteligencia paralelo en torno a un personaje enigmático llamado El Español. Hemos contactado al general retirado de la Policía Nacional, José Bahía Malca, para que nos diga, después de haber sido jefe de la DIRCOTE, qué es lo que se sabe sobre este caso tenebroso. General Bahía, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, señor Carvalho, señor Mariluz, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Ha quedado usted sorprendido de oír que la justicia está investigando gestiones para que desde el Poder Ejecutivo se contrate a personas conocidas por sus vínculos con el AMPA, con el objetivo eventual de asesinar a un colega suyo, como es el coronel Harvey Colchado, y también a la fiscal de la Nación? Así es. Esto es una cosa de locos, ¿no? Ya estamos nosotros acostumbrados con la dinámica política de escuchar muchas cosas. Y como usted lo ha dicho hace unos momentos, ¿no? Crear desde el poder para obtener impunidad. Yo creo que ese ha sido el objetivo principal. Ahora, el hecho de crear un servicio de inteligencia paralelo parece que no he entendido bien la dinámica que existe. Un servicio paralelo no puede funcionar a espaldas de un gobierno. Un servicio paralelo tiene que funcionar dentro de lo que es un sistema. Y para eso hay un interrector que es la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no? El hecho de querer capacitar gente, el hecho de querer comprar equipos es lo principal para poder tener ubicadas a las personas, para poder saber con quién se comunican, para saber leer los whatsapps. Todo eso implica una complejidad y no es sencillo. No es sencillo, ¿no? Ahora, el hecho de que hayan querido hacerlo, lógicamente, responde a una mala intención de querer, como usted dijo, verificar una impunidad desde el poder y también conocer, porque a través de estos equipos se conocen las debilidades de las personas, se conocen las fortalezas y en eso es donde se puede, digamos, accionar contra las personas para poder obtener impunidad, ¿no? Y, General, muy buenos días. Ante todo, Omar Mariluz lo saluda. Si bien entendemos que este equipo paralelo de contrainteligencia quedó en una intención, según la información que ha manifestado o brindado al Ministerio Público, ¿cuánto pudo haber llegado a penetrar esta organización en organismos de inteligencia como la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, o la DIGIMIN, que está adscrita al Ministerio del Interior? Sí, dentro de lo que es ya lo que ha presentado, lo que ha postulado la Fiscalía como una organización criminal, hemos visto que hay funcionarios que trabajaban en el Palacio de Gobierno, ahí está este señor Chimabucuro. Así es. Hay otros funcionarios que también trabajaban en ICIMIN, otros funcionarios que trabajaban en otros sectores. Entonces, la idea era, pues, ya se habían reunido, se habían reunido y habían confabulado, estaban en tratativas para hacer este delito, para cometer este delito. Y yo creo que eso es lo grave, ¿no? Eso es lo grave y lo que me llama mucho la atención es que que un presidente de la República encabece esta organización criminal, que a la vez que sea un presidente de la República, hacerlo desde el poder, porque él contaba con todas las, digamos, las fortalezas para tener un servicio de inteligencia y que le responda, pero lógicamente para fortalecer el país, para hacer cosas positivas, pero no para, digamos, interceptar clandestinamente a la oposición o al Congreso o autoridades. Eso es lo preocupante, ¿no? General, usted dice bien que es preocupante que en el Estado, en la cúspida del Estado, hayan podido haber personas dedicadas a constituir un grupo criminal de este tipo, pero también en la Policía Nacional, porque lo que el comercio afirma hoy, basado en fuentes vinculadas a la fiscalía, es que habrían sido reclutados para este grupo criminal dos ex directores generales de la Dijimín, que usted conoce muy bien, y le voy a dar los nombres, el señor Casanova Cubas y el señor Asmat Búcalo. De manera que estamos, claro, ante la penetración de altos funcionarios del gobierno, pero también, desdichadamente, de la Policía Nacional. Así es, son dos personas, dos coroneles, que están en situación de retiro, que forman parte de esta organización criminal. Yo pienso que cuando funciona una organización criminal, cada uno tiene que tener diferentes funciones. O sea, dentro de la investigación, sabemos que hay colaboradores eficaces, sabemos que hay testigos, entonces esperemos que las investigaciones determinen exactamente cuál es la responsabilidad para que ellos tenían y cuál es el funcionamiento de esta organización criminal y cuál era la participación de cada uno de esos, porque se tiene que individualizar en base a los indicios, evidencias que ha obtenido la fiscalía en base al haber ingresado a estos domicilios a obtener información, porque ya han ingresado a varios domicilios y la fiscalía ha obtenido más indicios y más evidencias que nos van a fortalecer la teoría de la fiscalía en cuanto a una organización criminal. Y como usted dice, es necesario recalcar esta situación policial. Es necesario recalcar esta situación policial. Hay que tener criterios, hay que tener principios, hay que tener valores y creo que esto es parte de la formación de todo policía, que no debe inscribirse, no debe comprometerse en situaciones de poder, porque el poder es efímero, los gobiernos pasan, pero el Estado y la institución y la sociedad es lo que queda. Ahora, General Baez, ya le pedimos unos instantes, tenemos que escuchar a los anunciantes, pero venimos para seguir conversando sobre estos temas, sobre todo sobre un punto muy importante, que es la compra de equipos tecnológicos dedicados a chuponear información, a interceptar comunicaciones, a robar comunicaciones de WhatsApp. ¿Cuán importante es esto y qué demostraría esto de cara a lo que quería hacer el expresidente? Bueno, hemos venido dando cuenta de las investigaciones en torno a este grupo paralelo que se ha venido constituyendo y que viene siendo investigado. Entre tanto, hemos recibido un tuit del Ministerio Público de los últimos instantes que dice lo siguiente, La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la congresista Magali Ruiz como presunta autora del delito contra la Administración Pública, concusión, quien habría efectuado cobros irregulares. Se trata de un caso que se arrastra ya desde hace unos días y que tiene que ver con la denuncia formulada por un funcionario del Congreso de haberse visto obligado a contribuir con una parte importante de su remuneración, casi una tercera parte, en beneficio de una supuesta caja chica que en realidad alguien le habría revelado correspondía al deseo de la señora Ruiz hoy sometida a esta investigación para poder pagar las deudas que había contraído durante su campaña electoral. Esa es la información que podemos dar hasta ahora. Lo concreto y objetivo es que el Ministerio Público abre investigación sobre esta congresista Magali Ruiz que, por cierto, ha sido también tomada con prudencia y distancia por su bancada separándola de algunas instituciones importantes del Parlamento. Claro que sí, Fernando, y además ya tenemos a ver la moción de interpelación, ojo, moción de interpelación contra otro ministro de Estado. Se trata del ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. Ahí está el documento aprobado ayer por la noche. entendemos y vamos a la parte del acuerdo. Interpelar al ministro de Defensa señor Jorge Luis Chávez Cresta a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que responda por los soldados que fallecieron ahogados y los que permanecen internados con hipotermia tras pretender cruzar el río y lave hacia julio ubicado en el departamento de Puno hecho ocurrido el 5 de marzo del año en curso conforme al siguiente pliego de preguntas y están las preguntas que se dan muy bien pues ya entonces tenemos a dos ministros que ya tienen una interpelación asegurada uno esta tarde que es el ministro del interior y otro que se acaba de anunciar tú mismo el señor ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta retomamos nuestra conversación con el general retirado de la Policía Nacional Bahía que nos estaba dando algunos datos sobre esta red criminal que gira en torno a este señor denominado El Español y que además de personalidades vinculadas a la cúspide del poder político habría implicado también a funcionarios de alto nivel de la Policía Nacional pero también a un parlamentario señor Bahía ¿qué cosas sabemos sobre el señor Cordero miembro de la bancada de Fuerza Popular que habría sido parte de este grupo a título de lo cual participó en una feria de productos tecnológicos con la intención de comprar efectivamente como lo sugirió Omar material para interceptación telefónica ilegal a veces muchas veces por desconocimiento o a veces por conocer mucho y como nos encontramos desde el poder pensamos de que todo es fácil de que todo es sencillo pero también se nos abre las puertas en este caso estar como presidente de la República es el funcionario más alto del país tiene pues atribuciones tiene facultades y se le salen las puertas y esto pasa también con el poder en el Congreso ¿no? este congresista que ha estado comprometido que es el congresista Cordero que ha viajado a Panamá ha viajado a Panamá y no por el Congreso sino por una situación muy aparte entonces como congresista también tengo cierta facilidad y se me salen las puertas ha llegado a una feria ¿no? la situación está de que yo creo que esto amerita una investigación muy profunda por parte del Congreso una comisión que exactamente nos diga en realidad cuál ha sido la participación y no solamente de él sino de repente hay otras personas que están involucradas esto es muy delicado porque como le digo irse a una feria a comprar equipos para hacer una situación paralela un servicio de inteligencia paralelo para yo poder tener acceso acceso a a celulares acceso a Whatsapp y a una serie de ubicaciones eso es lo lo inquietante y lo preocupante de esta situación de que se ha coludido una serie de personas para el poder tratar de crear este sistema de inteligencia paralelo y poder obtener información de mis rivales de mis oponentes ahora general Bahía parece valga en verdad es también un accionar bastante torpe de parte del expresidente Pedro Castillo quienes formarían parte de esta organización criminal se lo digo porque uno de los implicados quien fue el contacto del famoso español es el general en retiro no general pero el oficial en retiro de la marina Carlos Barba vinculado en su momento a todo el caso de Business Track él viaja a Panamá entendemos junto al congresista Cordero Jontay acreditado por el gobierno peruano es decir el gobierno peruano acredita a Carlos Barba y supuestamente en esta feria en Panamá intentan comprar estos equipos tecnológicos de chuponeo de interceptación pero quien pues va a comprar equipos para chuponear acreditado por un gobierno pero ahí hay dos lecturas hay dos lecturas se acreditan casualmente para ingresar a la feria porque de otra manera también no le van a vender esos equipos porque somos conscientes de que esos equipos no se venden así nomás a cualquier persona a cualquier estado hay que tener un servicio de inteligencia oficializado en este caso por ejemplo de este equipo Pegasus no se le vende a cualquiera Pegasus es un equipo un software un servidor que tiene una gran capacidad la capacidad de ubicaciones de celulares la capacidad de leer escuchar comunicaciones la capacidad de leer whatsapps y muchas bondades más y no se lo venden a cualquier persona pero si yo me acredito como gobierno e ingreso a una feria quiere decir que tengo una llave ya tengo una coordinación previa eso es lo peligroso y lo importante de que se haga una investigación exhaustiva para conocer la verdad General Bahía quisiera saber si todas estas actividades extremadamente peligrosas para la seguridad de funcionarios públicos altos como la fiscal de la nación son hechos que la policía venía conociendo e investigando o ha sido necesario que salga el señor Castillo para recién darnos cuenta de lo que estaba pasando en las barbas de los servicios de inteligencia porque el señor Cordero era miembro de la comisión parlamentaria de inteligencia hay que señalarla presidida por el almirante Cueto el hecho de estar en una comisión tan importante dentro del congreso hay acceso a información reservada y clasificada y eso es lo como se llama lo trascendente de esto por eso que se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias ahora yo pienso que cuando hacemos inteligencia nosotros buscamos información la procesamos y le damos a un decisor para que tome decisiones y también hacemos contra inteligencia que es parte de la inteligencia para protegernos yo pienso que la policía nacional y no solamente la policía nacional sino también todos los servicios de inteligencia incluidos la DINI hacen contra inteligencia casualmente para protegerse de estos hechos y de repente o tal vez en una situación de esta de que ha habido alguna comunicación un indicio yo creo que han detectado esta situación es por eso que han formado esta carpeta muy interesante y que todos los ciudadanos tenemos que tener estar presentes a su resultado bueno muchísimas interrogantes que dar sobre todo desde el lado del Congreso de la República también y para la bancada de Fuerza Popular que entendemos cerrar las investigaciones del caso para determinar qué rol cumplía el congresista Luis Cordero Jontay que además me parece importante decirlo Fernando tiene ya un informe aprobado en la Comisión de Ética de suspensión de 60 días por acusaciones de agresión física y psicológica contra su expareja que el Pleno del Congreso nueve veces después de que se aprobó este informe no ha visto hasta el día de hoy muchísimas gracias general José Baella jefe de la Dirección contra el Terrorismo 8.29 de la mañana escuchamos los titulares de la media hora y venimos conmigo